¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría, de noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría, de noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día I can read your mind, I can read your mind I can read your mind, I can read your mind Hay quienes solo ven lo bello Y hay quienes que solo ven defecto Aunque no ha llegado a donde yo quiero I won't ever go back where I used to be Throw me something, say it's true Quiero emborrachar mi corazón Yo no les cuento lo que sufrí, he sufrido Nunca te preocupes con lo mío Ay Dios mío Ay Dios mío No, solo quiero sentirme bien Yeah, that's all I know Solo quiero sentirme Yeah Is there any kind of loving that'll make this all right? Is there any kind of world I won't always have to fight? Sé que todo es temporal en esta vida I'm going, I'm going, I'm going, I'm going, I'm going En este mundo solo vengo de visitas Not many people knew me, but hey, it was nice to me, yeah Quiero vivir en paz tranquila en las montañas Foco la champaña y alabanza Your hands touch on me All night Feeling like we're here and we're here Get a little bit of here, a little bit of here, yeah Hay quienes solo ven lo bello Y hay quienes solo ven defectos Sinceramente yo te lo digo directo Solo quiero sentirme bien Solo quiero sentirme bien Solo quiero sentirme bien Yo sé cómo esto va a acabar, baby Eso no hay que pensarlo Dime cuánto te va a tomar, así Yo me voy preparando y yo Pensando en ti solamente y tú Pensando en mí de repente, yeah Dime lo que estamos haciendo, sí Tiempo estamos perdiendo Tú, o si no soy yo Vamos a pagar la luz Y vamos a ser de todo, vamos a ser de todo, baby Tú, o si no soy yo Vamos a pagar la luz Y vamos a ser de todo, vamos a ser de todo, mi baby Que tú eres criminal, yeah I've been missing me in a felony, yeah Just like baby blue and pretty plain We go all together, don't need nothing, yeah Estás en mi mente Tú siempre presente Me pones caliente Y es evidente que cuando pasan las horas, yeah Time is the only thing left to waste Ya sabes, yo estoy de moda, papi Mejor si el tiempo nos sobra, yeah, yeah Vamos a ser cosas, tú tan hermosa Calladita, pero peligrosa Tú me gustas, mami, tú me la explotas Con ese cuerpo se te nota que rebotas Y yo ando pendiente El humo siempre sale caliente Ese cuerpecito parece de veinte Y ese acento de qué continente Baby, dime, háblame claro Si tienes novio, yo no me amaro Y yo sé que estamos al garo Si de ti me preguntaron Y dime, háblame claro Si tienes novio, baby, yo no me amaro Los besos tuyos me enfermaron Y de seguro y me recetaron Dime si eres tú O si no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo Vamos a ser de todo, baby Y tú O si no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo Ser de todo, baby Estás en mi mente Tú siempre me sientes Tu boca aliento Tu boca aliento ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que pudieron tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti No pudo ser, no pudo ser 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 No pudo ser No pudo ser No pudo ser No pudo ser, no pudo ser 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 No pudo ser, no pudo ser No pudo ser, no pudo ser No pudo ser No pudo ser No pudo ser, 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 no pudo ser No pudo ser No pudo ser, no pudo ser No pudo ser No pudo ser, no pudo ser No pudo ser, no pudo ser No pudo ser, no pudo ser No pudo ser No pudo ser No pudo ser, no pudo ser 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 Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Right to you La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce La noche y tú La noche y tú Vive la luna enamorada Y al contemplarla en su mirada Me hace soñar Fascinación Revelación que me extasía Raro esplendor de fantasía Que él vive en ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cerno arregla Más nuestra luna Cámonos Más nuestra luna Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!